Este cedro. Muy buenas tardes, Juan Pedro. Ha muerto este cedro. Nos despedimos de uno de los vecinos más ilustres de esta localidad de Gata. También, por supuesto, el más longevo. Tiene más de 200 años, como dices tú. Os voy a dar algunas cifras para que os hagáis un poco la idea del tamaño descomunal que tiene este precioso árbol, que nos da la bienvenida cada vez que llegamos a esta localidad. Tiene más de 30 metros de altura, un diámetro más o menos de 25 metros de copa. Es bastante grande, como veis. Y nos hemos echado unos peritos improvisados que están midiendo el perímetro del tronco. Vente para acá, Carlos. Aquí tenemos Jesús, perito improvisado. ¿Cuánto mide? Vamos a ver, lo hemos medido ya y tiene 5,80. 5,80, casi 6 metros de perímetro. Os podéis hacer un poco la idea del tamaño que tiene este árbol y la pena que supone para todos los vecinos del pueblo despedirse de este vecino ilustre, que es que durante más de dos siglos ha dado la bienvenida a todos los vecinos que se acercaban hasta aquí, porque está, como veis, a la entrada del pueblo. Y ya veis, todos los vecinos que se han acercado son muchos, un útido grupo de vecinos de este pueblo que se han venido a despedir de este árbol. María, muy buenas tardes. Buenas tardes. No le voy a preguntar la edad. Ya te lo dije antes. Pero en directo no lo vamos a decir. Le he dicho que son 76. No, pero no lo diga usted, no pasa nada. María, a lo largo de 76 años usted ha convivido con este árbol. Muchos años. Muchos años, ¿verdad? ¿Qué recuerdos tiene usted de este árbol? Uf, pues muchos. La habrá visto crecer. Y juventud, pues, la he estado viendo toda la vida. La ha visto usted, bueno, no tanto como crecer, Juan Pedro, pero sí la ha visto durante todo este tiempo. Es un decir. A ver, vamos a hacer una batería rápida de preguntas a los vecinos de aquí. A ver, ¿qué recuerdos guardan ustedes de este árbol? Usted, por ejemplo. Yo, pues, siempre vienen mis amigos o mis amistades, se sacan fotos con él y, bueno, exactamente. ¿Usted, algún recuerdo? El recuerdo de mi boda. Me hice aquí la fotografía de la boda y estupenda. Anda. Por ejemplo, ¿y usted tiene algún recuerdo con este cedro? Sí, de una comunión, de un sobrino. También, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí tenemos, a este seguro que también tiene recuerdos con el árbol, pero seguro que se ha hecho pismas de una vez en él, ¿eh? No, no hay nada. Pero, por ejemplo, ¿cómo vive la gente más joven? ¿Cómo vive la gente más joven? Pues que este árbol tenga que ser talado. Michael, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí esperando el autobús, ¿verdad? Como todos los días. Después toda mañana aquí esperando el autobús. Mira, qué vistas tenemos cuando esperamos el autobús, la vista de este colosal cedro. Tú eres muy joven, no has convivido tanto tiempo como el resto de vecinos con este árbol, pero supongo que también lo vivirás con pena. Yo sí, bastante pena, porque de casa siempre lo veo y de aquí cuando vengo a la parada, a la parada de Dubú, también lo veo y lo tengo enfrente. Verdad, y también desde los puntos más altos del pueblo, pues asomas la ventana y puedes ver este árbol, ¿verdad? Sí. Va a ser un vacío y nunca mejor dicho cuando este árbol tenga que ser talado. Sí, va a ser una pena para el pueblo. Va a ser una pena para el pueblo, ¿verdad? Porque le quiero mucho. Muy bien. Muchísimas gracias, Michael. Bueno, hay que decir que mañana se van a acercar hasta aquí los técnicos de salud ambiental y natural de la Junta de Extremadura para determinar cuáles son las causas que han llevado a este árbol a secarse, como lo dicen los vecinos, de un día para otro y cuál sería la mejor forma de talarlo para velar por la seguridad de los ciudadanos. Dime, Juan Pedro. Sí, ¿qué pasaría en el caso de talarlo? ¿Les gustaría a los vecinos volver a tener otro cedro? ¿Os gustaría tener, en el caso de que este cedro se talara, otro árbol similar? Lo tienen, ¿eh? Lo tienen. Allí lo vemos, ¿eh? Ahí tienen un cedro que quizá no sea tan antiguo, pero lo tienen. Y también hay que decir que tienen unos pinos piñoneros que son también bastante antiguos y que también se pueden encontrar a la entrada del pueblo. Y yo, aun a riesgo de que a partir de hoy me llamen Abraza Árboles, lo voy a hacer. Vamos a seguir muy pendientes de ese resultado, de ese dictamen de los técnicos de medio ambiente, de la Junta de Extremadura, seguiremos pendientes. Pero yo, como te digo, me voy a abrazar a este árbol para despedirnos de él, como Dios manda. A ver si se me pega también algo, por supuesto, a ver si se me pega algo de su sabiduría, que la tiene a lo largo de los 150 años. Y de la longevidad. Se me pega también algo de la salud de la que ha gozado. Y, por supuesto, también se me pega, por supuesto, toda esta fuerza y esta historia. Así que, venga, nos despedimos, como Dios manda, despediéndonos de este cedro. Ahí está, Manu. Genial. Muchísimas gracias. Una historia triste, pero una historia, la verdad, que es muy bonita, ese cedro. Que abrazan ahí. Nuestro compañero Manu Rea también la abraza. en el pueblo de Gata. Seguiremos muy pendientes de esta historia, a ver qué pasa.